Píldoras PostgreSQL, episodio número 21 Buenos días, bienvenidos a nuestro nuevo episodio, el número 21 de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL un podcast donde desde Abatex Soluciones Tecnológicas los acompañamos viernes por medio en el fascinante mundo del software libre y particularmente de nuestro gestor de base de datos favoritos estamos hablando como siempre de PostgreSQL mi nombre es Daniel Martín, soy developer y formal tecnológico aquí en Abatex y una de las personas responsables de la plataforma Todo PostgreSQL la plataforma más importante en español con más de 200 lecciones y 40 cursos y que semana a semana les traemos nuestros nuevos laboratorios 100% prácticos así que vamos a pasar al parámetro de este capítulo en este caso estamos hablando del parámetro SSL CertFile como los parámetros que venimos viendo semana a semana todavía estamos trabajando sobre la categoría Connections and Authentications o conexiones y autenticaciones y vamos a ver en detalle algunas de las características de este parámetro Trabaja con un texto SIG HUB no necesitamos reiniciar el sistema tiene un tipado variable de tipo cadena y trabaja sobre la subcategoría SSL vamos a ver la función de este parámetro y el objetivo es que nos especifica el nombre del archivo que contiene el certificado del servidor SSL y tengan en cuenta que las rutas relativas son siempre relativas al directorio de datos les dejamos el link a la documentación oficial de PostgreSQL vemos que tiene por defecto su valor por defecto es el nombre de fichero server.crt y para comprobar su valor podemos hacer el típico select donde el name es igual a SSL-cert-file o utilizar el metacomando show utilizando show espacio SSL-cert-file y si buscamos a través de github alguno de los ficheros donde se utiliza vemos que tenemos cuatro resultados aquí les dejamos las capturas de pantalla para más información y esto es todo por el capítulo de hoy espero que les haya interesado y hayan aprendido algo nuevo los esperamos como siempre en la plataforma TodoPostgreSQL a través de la intranet si ya son suscriptores tienen contacto directo con nuestros docentes para resolver cualquier duda dejarnos inquietudes, nuevas ideas para laboratorios o lo que necesiten y si no como siempre están más que bienvenidos a unirse a esta comunidad y los esperamos muchas gracias y hasta el próximo episodio ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!